A ver chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y pues el día de hoy vamos a hablar de un temita que pues muchos me han seguido preguntando por ahí de vez en cuando de que, que carajos ha pasado con las stores de Playstation 3, las que teníamos por ahí, las truchitas, que en este caso pues yo te pongo como referencia aquí de fondo la Playstation Store oficial de la Playstation 3, porque incluso pues no vamos a dar ninguno de los nombres de esas stores, ya que pues creo que ya sabes, ya me estás entendiendo de cuáles se tratan ok, en tal caso eran esas que te permitían hacer este tipo de descarga de mucho contenido en la Playstation 3, pero bueno, pero que carajos está pasando con eso porque ya no está como en auge como antes, bro, y pues bueno, eso es algo que te voy a hablar aquí y espero que estés atento, pues no voy a alargar mucho este video ni tampoco voy a hacer tantos cortes ni nada por el estilo, pero lo que sí es cierto es que mi hermano pues este auge ha ido bajando y creo que más que todo, bueno, no creo en realidad es por temas legales mi hermanito, porque pues esto no es que esté 100% permitido, ojo, 100% como que viable hacerlo porque muchos de los videos pues se han ido bajando por esta razón, así que es importante que entiendas esa parte ok, sí, de que hay algunos que los tienen, de que hay algunos que todavía están activos con esto, pues mi hermano sí tienes razón, todavía están por ahí, que en cualquier momento simplemente se van a bajar de Youtube, se quitan, se borran bueno, te perjudican el canal y esto es algo que de pronto los que no crean contenido o en relación a, bueno, los que más simplemente más los jugadores o los que descargan estas cosas pues no terminan de entender esta parte y pues simplemente porque afecta más a los creadores o a los desarrolladores de estas tiendas e incluso también a los que montan el contenido, como te dije, hay algunos que todavía están por ahí que se han salvado, que en cualquier momento les va a llegar un batacazo y pues por eso yo creo que se han dado cuenta también que hay algunos creadores, o sea, desarrolladores de sus propias stores, que han bajado todo, o sea, que han quitado, borrado todas estas cosas siendo ellos los creadores y por ahí pues todavía hay videos que las contienen y es un poco raro, pero es que esto directamente puede afectar tanto a los desarrolladores como a los creadores de los videos y bueno, lo digo por experiencia, no es algo que me estoy inventando yo y creo que han notado el cambio, creo que se han dado cuenta que muchas de los youtubers que tratamos de montar o que montábamos, ojo, hablo en pasado, que montábamos este contenido lo hemos dejado de hacer de manera más constante sí que hay algunos, vuelvo y repito, sí que hay algunos que todavía los tiene por ahí que todavía tienen esos videitos pero están en cierto peligro, o no en cierto peligro, o sea, están en un peligro real porque en cualquier momento, como te dije, se puede quitar, se vacan tienes un problemita por ahí, en cuestiones legales y pues bueno, esto es delicado, pero bueno, son cosas que uno a raíz de que va pasando el tiempo es que termina de entender, termina de comprender y entiende como que, bueno, esto en realidad no es bueno, no es factible estarlo montando así que yo espero que en realidad me entiendan a mí entiendan a los otros creadores de contenido y no es simple y llanamente una razón como que ah, bueno, lo voy a dejar de hacer y listo pues no, básicamente es una razón de peso es delicado todo esto y espero, ojo, espero que logren entender espero que al fin y al cabo comprendan la situación porque no es fácil al final era como siempre muchos aportes que se traían pero la realidad es que muchos ya no lo están haciendo por esta sencilla razón ok así que mi hermano, pues hasta aquí ha llegado el video del día de hoy era meramente informativo porque uno que otro comentario también he recibido todos estos días sobre eso y pues bueno, yo creo que era cuestión como decirles para que entendieran de una buena vez o para que se enteraran de la situación de que pues esta es la simple y llana razón ok así que mi hermano, pues hasta aquí ha llegado el video del día de hoy si te ha gustado el video simplemente deja ahí tu buen like si no conoces el canal revísalo, míralo, observalo y si algo te sirve si algo te gusta te quedas aquí porque si tienes una Playstation 3 o tienes una Playstation 4 mi hermano este es tu canal así que mi hermano ya no te quito más nada de tu tiempo espero que pases una muy buena tarde nos vemos hasta la próxima bye bye suscríbete mi brother suscríbete mi brother nos vemos chicos bye bye bueno mi hermano ya saben que hacer y bueno ya se enteraron de la situación nos vemos chicos bye bye a ver